muy buenos días buenas tardes y buenas noches de la iglesia de lazar de lazar files y en esta ocasión les traigo un nuevo desempaquetado y vamos con la introducción bien estamos aquí para ver si nos han recatado de el moto g play 2021 vamos a ver qué tenemos en la caja y aquí el equipo nada más y aquí tenemos el equipo bien vamos a ver aquí está sellado de esta parte por acá bien por aquí selladito por acá y vamos a salir así el sello bien ahora sí y abrimos aquí el equipo cuando al lado vamos a ver que trae la caja bien tenemos para aceptar la memoria parece que es de t-mobile bien los manuales información rápida que tenemos para sacar el pin bien para aceptar la memoria de la misma memoria msbcd y presentarla sin aquí tenemos que viene con su cargador excelente vamos a hablar de cuánto amperes es debe ser de 2 amperes una buena carga bien y aquí tenemos el cable tipo c para conectarlo y cargar que y ponemos a de lado y vamos a ver el equipo vamos aquí muy bien muy bonito el equipo se ve muy bonito este azul se sienta bastante bien es un azul oscuro y sube a un azul claro nuestro cielo se ve bastante bello en la parte de abajo tenemos lo que sea micrófono tenemos él para cargar el celular el puerto y posee este lado tenemos los altavoces en la parte de este lado tenemos es el botón de power y bajar y subir volumen en esta parte tenemos el jack check punto 5 y en esta parte tenemos para insertar la micro sd y la sim card bien en la parte de atrás tenemos lo que es para las huellas digitales y en esta parte que tenemos un flash led y tenemos dos cámaras una de 13 megapíxeles y la segunda cámara de 2 megapíxeles en la parte del frente tenemos el la pantalla que es 6,5 pulgadas hd full no full hd sino hd plus con 720 con 1600 de resolución en la pantalla viene con 3 gigas de ram y viene con el design dragon 460 y viene con una increíble batería de 5000 miliamperes y vamos a prenderlo aquí tenemos el logotipo de moto wala y saltamos esta parte lo vemos en breve ok aquí estamos nuevamente con el moto g play 2021 ya lo hemos encendido aquí lo tenemos el teléfono se ve bastante interesante se ve bastante bien a pesar de la resolución que tiene que no es hd sino hd plus pues de todo modo se ve bastante interesante se ve bastante bien 720 x 1600 píxeles tiene la pantalla se ve muy bonito el celular se ve bastante elegante bastante bien muy muy precioso vamos a probar la cámara a ver qué tal la cámara que tiene que tiene que es de 13 megapíxeles bien y vamos a ver que tal se ve esta esta de noche es la luz del bombillo así que en verdad vamos a prender el flash que tal se ve bien estamos probando acá y la verdad que se ve bastante interesante bastante bien algo bueno que tiene los motorola es que el android que tiene es un android prácticamente limpio parecido a android de google con el android stock de fábrica y se ve bastante interesante se ve bastante bien se mueve bastante rápido a pesar de que no es un procesador tan potente la batería de 5000 mAh la pantalla es HD Plus así que eso te puede garantizar una batería en uso normal de hasta 2 días y funciona para ti para prácticamente todo es un equipo bastante bonito y este es el Moto G Plus 2021 eso ha sido todo por esta ocasión se despide de ustedes de regresar que pasen feliz resto del día hasta luego ¡Suscríbete al canal!